Soy hija del rey, princesa Soy tu más preciada posesión Sobre esta tierra vieja Templo, papá Soy temblor de tu amor Temblor de tu verdad Tu mujercita soy mía, papá Me hiciste nueva y hoy yo puedo andar Por tu autoridad Y aunque ellos vengan y digan que no Yo solo creo en tu palabra, Dios Mi rey del amor Temblor, papá Soy temblor de tu amor Temblor de tu verdad Temblor, papá Soy temblor de tu amor Temblor de tu verdad Soy hija del rey, princesa Soy tu más preciada posesión Sobre esta tierra vieja Temblor, papá Soy temblor de tu amor Temblor de tu amor Soy temblor de tu verdad Temblor, papá Yo solo creo en tu palabra, Dios Paso temblor de tu amor Ya paso el temblor de tu amor Temblor de tu verdad Temblor de tu amor Temblor de tu amor Temblor de tu amor Temblor de tu amor